¿Sabes qué? Por mí haz lo que se te pegue la gana. Fin de cuentas, lo único que vas a dañar es a mi hijo. Por él no lo hago, ¿me entiendes? Simplemente por Eduardo. A ver, ¿qué cosa no te ha quedado clara? Me voy a venir a vivir al Distrito Federal. Y si tú te vas a Guadalajara, me regreso a Guadalajara. Y si te vas a Australia, me voy a Australia. Por favor, ya, paro, vete. Ya, ya. No me voy a ir. ¿No te vas a ir? Pues entonces, gánate tu primer día de sueldo. Porque ya aquí no me quedo. Yo me sentía acorralada. Porque gracias a la madre que tenemos, no pude hacer otra cosa. ¿Qué me hubiera hecho ella? Me hubiera obligado a casarme, ¿no? Yo no estaba enamorada y no lo iba a hacer por obligación. No soy así y lo sabes muy bien. Quizás él no hubiera estado ahí para casarse. Pero sí necesitaba su nombre. ¿Un hombre? Un hombre que te apoyara. Yo creo que él es lo suficientemente hombre para haberte apoyado en eso. ¿Y qué? Que sea un hombre. ¿Y qué? Que me hubiera dado apoyo. No lo amaba. Para mí hace falta el amor, ¿me entiendes? Eso es lo que yo necesito en la vida. Sí, chiquita. Pero entonces, si no estabas enamorada, ¿para qué te acostabas? ¡Por caliente! Porque así soy, Paula, así soy. Porque así me lleva a mí la pasión que hago. No lo puedo dominar. He sido liberal y estaba muy joven, muy idiota. Sí, estabas muy joven y eras inconsciente. Y eso tampoco es un pecado. Pues la chucha está. No hay marcha atrás. Nuestro mundo se destruye, se colapsa. Tú tienes que entender una cosa. En el mundo hay una parte de personas que adoptan hijos. Pero habemos otra que los perdimos. Yo creo que también es mi derecho. ¿No? No. No, perdón. No, no es tu derecho. Tú renunciaste a tus derechos el día que le diste dinero para abortar a Sonia. ¿Sabes qué, Salvador? Si encuentras a tu hijo, averigua bien si es feliz. Averigua si está contento con su vida. Y si es así, déjalo en paz. Sigue sin contestarme, sigue sin contestar. Mesero. ¿Me trae otra? ¿Sí? ¿Sí? Ya está enojada. Ya está enojada. No seas exagerado. Seguro lo que le dijo tu mamá no es para tanto. Neta, Julio, estoy tenso, nervioso. ¿Por qué mi mamá tiene que hablar así? ¿Por qué le digo? ¿Y no te parece que últimamente siempre estás así? Y todo lo arreglas con un whiskycito. Así se empieza, hermano. Ten mucho cuidado. Pues, mira. Ya pasó. Ya está. Encerrado. Es que sigo sin poder creer que no nos diéramos cuenta de nada. ¿Dónde estábamos? No entiendo que te hayamos dejado sola. No me dejaste sola. Te dejé afuera porque si te hubieras sabido me hubieras obligado a salir adelante con eso. Yo no hubiera podido. ¿Qué clase de madre hubiera sido? Una preciosa madre. Hubiera sido una gran madre. Claro que no. No ves el tipo de mujer que soy. Eres una buena mujer. Eres una mujer que muchas veces has estado equivocada. Pero eres una buena mujer, Sonia. Eres tierna, eres divertida. Soy tu hermana y hubiéramos luchado juntas por ese bebé. Jamás te hubiera dejado sola. No, no. Lo que hubiera dado yo por tener en mis brazos un hijo tuyo. ¿Te imaginas? Un sobrino tuyo, tu carne, tu sangre. Ya no. No sé qué hubiera hecho con Salvador porque además es evidente que lo único que vino es a traer desastres en mi vida. Tan es así que te contó todo cuando yo le pedí que no te contara nada. Y eso no debe ser. Abel ya no quiere verte. Pues yo menos. No quiero saber de él. Tampoco estoy interesado en colapsar tu vida. Entonces, si para ti es importante esa amistad, yo puedo... Sí la quiero, sí, sí. O sea, sí la quiero para que te miento. Pero no estoy de acuerdo con cómo hace las cosas. Me violenta. Y además tú me lo has dicho muchas veces. No me aporta nada. En realidad son en mí. Entonces, ¿todavía tengo vida en tu vida? Júrame que acabas de decir, todavía tengo vida en tu vida. Esa frase salió así, espontáneamente. Perdón. Estoy interesado en seguir viéndote. Me hace muy feliz. Me haces el día. Disfruto mucho estar contigo. Acércate. Perdón. Acércate. Este... El parquímetro. Ponle tu coche. A ver si quiere, a ver si quiere. Dale, 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 dale. Como en los viejos tiempos. ¡Ay, pésimo! Como en los viejos tiempos, ¿verdad? Mira, 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 mira. ¡No! ¿Cómo olvidar estos tiempos, verdad? Sí. Sí, mujeres. Voy yo, voy yo. Barras interminables. Voy yo, ¿a dónde vas? Sí, no estoy viendo a dónde le vas a pegar. Ay, cómo me hacía falta relajarme, te lo juro. Son tantas las tensiones. En el sectorio, en el hospital, en la casa. Pues no estás tan tensa. Me volver locos, se lo juro. Pero ¿y sí tienes muchos problemas con tu familia? No me pregones, por favor. Ahí te va. ¡Ay, no le pegué a nada! ¿Tanto? Sí tienes muchos problemas con tu familia. ¿Se ve, verdad? Sí. Me has pedido familia y... ¿Tú más qué rayas? Yo voy lisa, ¿no? Sí, tú más lisas. Lo que tú pienses de Tania, lo que mi mamá o lo que mi papá piense es su realidad. Es para mí... Es mi princesa, es mi nena, es... Pues no sé qué tendrá esa chica porque a mí me produce mucho rechazo y a ti te encanta. Desde el día que te conté lo de las pastillas, no te lo tendría que haber contado. No, 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 solamente fue por eso. Pero ya, ¿no? Porque ni tú vas a hacer que a mí me caiga en gracia ni yo voy a hacer que tú la dejes. Yo sé que un día vas a venir y me vas a decir ¿cómo pude salir con esta vieja? ¿Sabes qué te voy a decir yo? Te lo dije. Te lo dije, te lo dije. Estoy perfectamente consciente de que le di a la vieja la lección que se merecía. Ay, apa. Si estaba dispuesta hasta dejarme jugar con sus cirulitas pasas con tal de pegar al chilo y conmigo. Pero bonito tapón de narices el que se llevó. Mira, con que la ignoraras era más que suficiente. No sé para qué hacías eso. Ay, mijito, un hombre de mi época tiene su orgullo. Y el tigre delgado no es la excepción. Tenía que darle una lección más que memorable. Pues ya lo hiciste, papá. Ahora otra cosa, ¿no? Tienes razón. Ya lo hice y debería estar contento. Pues sí. Ay, Dios mío, pero ¿por qué me siento como vilchinche? Leonora solo piensa en la enfermedad de mi hija. Se la pasa cuidándola, inventándole síntomas para todo. Ay, por Dios. Pero, ¿y si son inventos de ella por qué no le pones un lento? Pues es que, es que la verdad es que Rocío a veces sí se siente mal. Se da una taquicardia, se ahoga. Se pone tan mal que a pesar de que soy médico a veces sí me asusto. Yo soy rayas, ¿verdad? Sí, rayas, rayas. No, por si fuera poco, los... Bien, muy bien, muy bien. Papi, los problemas con Mauricio, mijo, no sabes. ¿Sí le había dicho que cayó en las drogas hace tiempo? No, no me habías dicho, eh, sí, debemos de meterlo a una clínica de rehabilitación. Ya está limpio, pero son buenos para nada. No sé qué hacer con él, te lo juro. Ya, viejo, no es para que te pongas así, ¿eh? Yo creí que sí la importaba, hijo, a pesar de que alega por todo y de esa boca de carretomero que se carga. Pero llegué a pensar que le gustaba estar conmigo. ¿Y por qué no le va a gustar si eres un viejo a todo hogar? No, hijo, ya solo soy un viejo loco que no le interesa a nadie. Si quiero compañía, pues no me queda más que pagármela, ni modo. A seguirme dando vuelo con las chamaconas de la vida alegre. Tienes que imponerte porque si sigues dejando que te vean la cara, a ver dónde vas a parar, ¿eh? Sí, verdad, lo que pasa es que... Mi trabajo está absorbiendo todo el tiempo, hombre. Mira qué mal estoy tirando. Hablo del trabajo, hablo de la familia y fallo. Sí. Estoy esclavizado, me lo juro. Estresadito, estresadito. ¿Qué es eso? Fíjate, gracias por el regalo, papá. Órale, va. Oiga. Mira. Mira, papá. ¿Te estoy viendo? ¡Pelo! Sí, mira. Emergencia. Tengo que ir al hospital, marito, discúlpame. Discúlpame. No, platicamos mañana, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. ¿Valú? Claro que sí. El último y los vasos. Yo pago, yo pago. Disculpas, ¿eh? Dale. Gracias. Ay, no, perdóname, perdóname, no, no, qué vergüenza, te quemo, te quemo mucho. No, perdón, 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 qué pena. Ay, perdón. No, no, te voy a dar, no te apures. Qué tonta soy. No puede ser. No puede ser. No pasa nada, no me haché toda la cara. No pasa nada. Tranquila, no pasa nada. Ya, ya. Mira, ya se se enfrió. Poca cosa. ¿Y todo por qué? Porque yo no hago viajes a no sé dónde para esquiar una vez al año, no hablo francés, no uso ropa de marca. A ver, mi amor, no lo dijo con esa intención. Ay, por favor. Mira, me pueden creer poca cosa, pero estúpida, estúpida no soy. Yo sé, yo lo sé. Y también, ¿sabes qué? Aunque no lo crea tu madre, soy una señorita educada que lo único que hizo fue sonreírle y darme la media vuelta tragándome mi coraje porque era para que la cacheteara. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a fin de cuentas, mi amor, lo que mi papá y mi mamá piensan no tiene que importarnos. O sea, lo importante es que nos queremos... A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que tu papá piense, o sea, tu papá también me cree poca cosa. Sí, a mi papá tampoco le caes bien. Bueno, ya no estamos tan manchadas, ¿verdad? Sí, ya casi no se nota. Si quieres, tráeme tu blusa y yo mañana la llevo a la tintorería, ¿sí? No, no te empores, no pasa nada. De verdad, me sentiría mejor. No, en serio, no es para tanto, no pasa nada. ¿Cómo es que te llamas? Rocío. Ah, Rocío. Mucho gusto, yo soy Berenice. Mucho gusto, igual. Digo, tampoco se trata de que te la vioas de pleito con tus papás por mi culpa. Ya sé, pero dijeron que no iban a interferir en nuestra relación. Oye, qué lindos, qué lindos por no interferir en nuestra relación. ¿Por qué no le dices a tus papás que se vayan mucho a la fregada y tú te vas con ellos? ¿Qué? No te interesa andar con mi hijo de papi y mami. Tania, ven. ¡Tania! Bueno, ya es tardísimo, me tengo que ir. ¿Ya estás mejor? Sí. Me imagino que has de estar muy decepcionada de mí. ¿Cómo se te ocurre? Jamás, jamás. Solo una mujer que ha vivido esa situación sabe lo duro que es. Yo no soy quien para juzgarte, amor. Jamás estaré decepcionada de ti, nunca. Nunca. Ay, te amo, te amo mucho. Yo a ti. Y no más secretos entre nosotras. Nunca. Permitido. Vamos. Tocan. ¿Quién será? Hola. Cuando el viento se llevaba a mi nube hacia el sur, tierra adentro, con el corazón roto buscaba serapas. Y el destino te empujaba hacia el mar en sentido contrario, alejaba, alejaba tu amor y mi amor. Si en mi mundo anochece en el tuyo sale el sol que me alumbra día a día la esperanza de volverte a ver, de encontrarte y decirte te amo que el saber que tú existes me ha dado la fuerza todos estos años. Vivir a destiempo es luchar contra todo si vengo, tú vas. Es saber que me amas pero que en cada paso tú te alejas más. Vivir a destiempo es abrir las alas de frente al vacío es saberte mío es saber que soy tuyo de noche y de día ¡Suscríbete al canal! ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Cata, hijita. Fue echarse otro round de los que acostumbra con tu hermanita, la ponedora, Caína Duarte. ¿Por qué insistes con lo mismo, mamá? Porque es la verdad. Pero claro, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No, Julio, fue porque... Me quedé preocupado por lo de Carolina y te busqué cuando se fue de la agencia, pero... Que había sido, no contestabas tu celular y... Por salud mental, o sea, ¿para qué seguir escuchando las cosas que decían? ¿Qué pasó? ¿De qué están hablando? ¿Mi mamá fue a la agencia? ¿No te contó? No. ¿Cómo no iba a reclamarle a la desgraciada? Todo lo que pasó con Félix fue por su culpa. Mamá, fuiste armar un escándalo a la agencia. Que le bajen a su tango, hijita. Tampoco fue para tanto. ¿Te parece poco lo que hiciste, mamá? Oh. Me dijo hasta de lo que me iba a morir. Mamá. Se puso muy mal. Sí, también llegó a mi oficina. Yo estaba con Patricio, lo insultó. Y luego, no sé, empezó a decir cosas que... Prefiero olvidarlas. Empezó a desvariar. ¿Cómo? Mamá empezó a desvariar, ¿cómo? Sí, sí, a desvariar. Ella... Si tanto te gustan mis dos hijas, más te gustará la mamá. O sea, ¿qué le pasa, mamita, eh? ¿Por qué mejor no me llamas, mamacita? No, 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 cálmese, cálmese, Olga. Yo soy una persona decente. Yo tengo... Tengo una esposa. Eres un picarón. Yo sé que en el fondo te mueres por mí. Pues bien. Aquí estoy. ¿Qué esperas? Por suerte, pude hacer que se acalmara. La quise llevar a su casa, pero no quiso. No, pues es que está muy mal, está muy grave. Y cada vez está peor, ¿eh? Pues esto es muy delicado. Así es. Sí. Y aunque estuviera loca de atar, podría tratar de seducir a semejante pedazo de imbécil. Mamá, lo que está pasando es muy serio. Pues sí. No cabe duda que Rogelio está totalmente enfermo. Si tiene esa clase de fantasías conmigo, ya que te puedes esperar de él. Por eso te he estado pidiendo que la lleves con el neurólogo, mi amigo. Pues sí, ya le dije, pero no quiere. Pues arrastras. Bueno, yo creo que lo que ha pasado hasta el momento no es nada, pero si sigue así, imagínate, ¿qué puede hacer? Fui a su oficina, Beatriz, y le puse los puntos sobre las sillas. Es desesperante. No hubo amenaza posible que le hiciera cambiar de opinión. Le dije que me vengo a vivir al Distrito Federal y que se fríe y game. ¿Y si te quita la pensión? Y lo voy a hacer. Le advertí que le voy a mostrar las fotos al juez de sus infidelidades. Ella no me cree, pero lo voy a hacer. Le volteé la tortilla. Le dije que Eduardo se iba a sentir muy triste y muy decepcionado. Seguir así, ¿eh? Que bueno, si lo traumaba, era su culpa. Así que, hazme favor. Venirme a amenazar a mí. ¿En serio lo demandaría, Samparo? Y sabe perfectamente que llevaría a desesperar. Pero con tal de molestar, hace eso y mucho más. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, no le va a quedar de otra más que aguantarse. Y además, recuérdate esto, Beatriz, y acuérdate muy bien. Alejandro es mío. Y va a regresar conmigo, cueste lo que cueste. Y ya sabes que soy bien caprichosa y siempre me salgo con la mía. Ya te lo he dicho hasta el cansancio. Lo que ese par de cretinos quiere es hacerme pasar por loca para seguirte dorando la píldora. Mamá, por favor, dame gusto y vamos con el doctor. Señor, no está mal que te revise el neurólogo. Por favor, mamita. Pero, ¿de veras piensas que estoy mal de la cabeza? Por supuesto que no... ¿Soy capaz de hacer esas barrabasadas? No, no creo que seas capaz de hacer esas barrabasadas, mamá. Pero por el bien de todos, que te revise el doctor, mamita. Estoy perfectamente bien de la cabeza, Paula. La cuestión aparte es que me sienta perdida en un laberinto sin salida y lo único que quiero es morirme, ¿sí? Petra, ¿me traes cafecito, por favor? Claro que sí. Solo le llevo el licuado a doña Caro. No, 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 no. Dame... Hazme el café y luego se lo llevas. Enseguida. Gracias, Petrit. De nada. Una, dos, tres. Ya. ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Cómo te fue? ¿Por qué, mi reina? ¿Por qué? Corté con Eduardo y no quiero volver a saber nada de él. No llores, mi amor. No, no vale la pena ese tipejo. Gracias, Lupita. Andas como quinceañero, robándole un beso a Beatriz. No, no es eso. Es solamente que no quería incomodarla, vaya. Pero, ¿incomodarla por qué? Por eso, pues, por la manera. Tal vez no era el momento. Fue un atrevimiento decirle lo que le dije y la besé, o sea... Ay, fue un atrevimiento. Ay, por favor. A ver, Lupita, Mari, ven, por favor. Mira, el señor Salvador conoce a una mujer muy guapa de su edad. Está, ya tiene sus cuarenta, ya sabes, ¿no? Y entonces se dieron un beso. ¿Y ella se lo permitió? ¿A ti te parece que eso es un atrevimiento? No, para nada. ¿Y usted la quiere? Me mandó a volar. Me mandó a volar por lo que le dijo mi mamá, porque yo soy un estúpido. ¿Por qué yo soy un estúpido? ¿Por qué me mandó? Ya, no exageres. No sé quién del mundo. ¿Cómo? Qué bueno que te... Perdón, perdóname. Perdóname tú también. ¿Y qué te pasa a ti? O sea, no te pasa nada, ¿verdad? Lalo, siéntate. No, nunca le tendría que haber dicho a lo de mi papá que tampoco la quiere. No pasa nada, es un paso. Yo creo que lo que Tania estaba esperando era esto, una excusa para dejarte. Ya, pon los pies en la tierra, ni siquiera te quería, nunca te quiso. ¿Por qué me dices eso? Porque es la verdad. No, por supuesto que me quiere. Por supuesto que me quiere, me... me adora. Yo la voy a recuperar, ¿no? Menos mal que nos salimos de la sala del cine porque la película estaba aburridísima. Sí, estaba muy mala. Oye, ¿fue mi imaginación o te quedaste dormido? Ah, no. Te quedaste dormido. No, no me quedo. Te quedaste dormido, no te dormidas. Y eso tienes baba ahí. ¿Cómo? Ahí tienes baba. Perdón, perdón que la película estuviera aburridísima, pero si quieres, la próxima vez la alejes tú. ¿Te late ir a cenar? ¿Ahorita? Sí. O sea, no conozco ningún restaurante por aquí, pero si quieres, paseamos y si alguno te gusta, pues cenamos. Está bien. Nada de lo que digas puede animarme. Ay, mamá, no tengo futuro. Estoy perfectamente consciente de eso. No, no digas eso, mamita. Lo que sí es que... sí te enamoraste de él, ¿verdad? ¿De quién? Pues, ¿de quién va a ser, mamá? De don Félix. El día que pase eso, en lugar de llevarme al asilo, llévame al manicomio. Pero, ¿no habrá sido un malentendido? No, no fue un malentendido. Me dijo, eres muy modestita, así, tal cual. Y luego Eduardo a la universidad me dijo que tampoco le caiga bien a su papá porque piensa exactamente lo mismo. Amparo, pues, esa vieja, ¿te dijo eso? ¿Sabes qué me dijo? Pues, has de ser muy buena en la cama, reinita, porque solo así me explico que mi bebecito pueda andar con alguien como tú. ¿Qué le pasa, papá? A ver, ¿pero quién se cree esa tipeja para hablarte así? Mi amor, mi amor, tú eres una muñeca, eres una chiquita especial. Como hay pocas, mi amor. Sí, 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 sí. Pero también tienes que reconocer que comparados con ellos no tenemos un peso. Mi amor, mi amor, el dinero no lo es todo en la vida, mi amor. Claro, eso lo dices tú porque no lo tienes. Bueno, pero a mí nadie me hace menos por no tener dinero, por no ser millonario, ni a ti tampoco, mi amor. No, a mí ya me hicieron menos, papá. Y eso es por tu culpa. Mi amor. No, no soy tú. ¿Qué quieres decir? Pues eso, que no a todos se nos avientan todas las mujeres y tenemos ya entrenamiento. Ya que te estás mofando de mí, yo sabía perfectamente que tú y Beatriz se iban a llevar bien. Lo sabía, siempre lo supe. Saludcita por eso, mi amigo. Salud. Oye, gracias, ¿eh? De que pasamos a mi casa que me cambiara de ropa. ¿De qué? Lo que necesites. No, es que, bueno, sí me gusta el café, pero me gusta tomármelo, no traerlo puesto encima de la ropa. ¿Y te gusta este restaurante para cenar? Sí, está bonito. Oye, pero es muy caro. ¿Cuál es la bronca? Yo invito. Está bien, pero tengo mucha hambre, ¿eh? Si mi mamá no le pide disculpas a Tania, yo no le voy a hablar. La calentura te tiene como loco. ¿Sabes qué es calentura? Era lo que tú y yo hacíamos cuando nos íbamos de fiesta. Esto no es calentura, esto es amor. Amor. La acabas de conocer, Lalo. ¿Qué? ¿Cuánto haces que sale con ella? Nada. ¿Qué quieres? No, las modestitas no estamos para ti y nunca vamos a estar. Ve y búscate a una tipa que le dé gusto a tus papás, ¿ok? Adiós. Sí, era Eduardo. ¿Qué pasa? Terminó con Eduardo. Alejandro y su esposa piensan que... Porque soy una modestita y que nunca voy a estar a tu nivel. Doña Caro. Le traigo su licuado. Te lo digo en serio, Petuska. Si vuelve a aparecer por aquí el anciano ese, ni me avises. ¿De veras? Ajá. Llamas a todos los cementerios para dar aviso que anda por aquí. ¿Y el cementerio para qué? Porque ese viejo hace mucho que está muerto y uno se ha dado cuenta. Ay, doña Caro. Está bien un poco raro. Ey, ¿por qué no la llamas tú de tu celular? Porque a mí no me contesta. Es lo mismo, se va a dar cuenta que estoy contigo. Estoy pidiendo que la llame. No seas pesado. No seas pesado, ¿con qué? Porque está sensible. Bueno, más a mi favor. Está sensible. Espera que pasen unos días o llama a la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá me hizo esto? ¿Por qué tuvo que hablar mi mamá? ¿Por qué me quiso complicar la vida? ¿Por qué? ¿Qué quieres que te diga? Si es que no vale la pena que te tires a morir por esa señora. Pues sí, ya sé que no, ya sé que no. Ándale. Vete de pinta con las tables como acostumbras. ¿Para qué? No me divertiría. No me puedo sacar de la cabeza a la anciana deslavada esa de Carolina. Qué mujer, hijo. Qué técnica. ¿Ahí donde la ves? Bien que sabe cómo hacer para que un hombre vea estrellitas por todos lados. Ya, Sonia, tranquila. Es que sí siento horrible saber que mi mamá no me quiere, pero mira, ya que me lo merezco. Es que todo eso que me has contado es tan inesperado, Sonia. Soy lo que soy. Ya por fin todo el mundo lo sabe. Soy un monstruo. Sonia, ¿quieres que vaya a tu casa para platicar? Voy para allá. No, no, de verdad. No tengo ni siquiera ya ganas de hablar. Lo único que quiero es tomar. Y sola. Le voy a romper la cara a ese hijo de su... ¿A quién? A Alejandro, ¿por qué? Él no dijo nada. Fue Amparo la que inventó todas esas tonterías para poner a su fe en contra de la niña. Eduardo, le dijo a Tania que tampoco la acepta. Es obvio. Fue por lo del problema de las drogas, pero eso ya pasó, quedó aclarado, ya no hay problema. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y tú se lo aclaraste? Por supuesto, ¿verdad? ¿Te has seguido viendo con él? ¿Y tú qué crees? No sé, dímelo tú. ¿No estoy vendiéndole un departamento? ¿No me dio una comisión? Qué buen pretexto, ¿eh? ¿Verdad que sí? Qué buen pretexto, sí. Qué buen pretexto. No estoy de humor para estas cosas. No, claro. Ya tengo suficiente con el día de hoy. Sí, 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 pues sí. Salte por la tangente como siempre. Entonces salgo el viernes y no sé exactamente cuándo volveré. Me mantengo en contacto. La cosa será mudarme y vender todo lo que pueda. Pero entonces quiere decir que ya te van a entregar al departamento. No estoy seguro. Tal vez siga con ustedes un par de semanas. ¿Dos semanas más? Mari, hazme un favor. Vete corriendo al supermercado porque el señor se va a quedar dos semanas más. Está bien, señor. Tú eres de veras. Bueno, entonces, eso significa que ahora que solidifiques tu relación con Beatriz, pues no te va a ver más la cara que en la oficina, ¿verdad? ¿O tienes pensado ya mudarte a vivir con ella? Yo ya estoy listo para hablarle, Amparo, y decirle que, ay, que nada más te estás haciendo el rogón, que ya estás listo para volver a sus brazos. Atrévete. Atrévete. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Lo que le hiciste a mi hija no tiene perdón, ¿eh? ¿Por qué le dijiste esas cosas, grandísima zorra? ¿Qué te pasa, grandísimo animal? A mí no me hables así. Conmigo no juegues a la muy fina, mamacita, ¿eh? A mi hija no la vas a tratar así. Y no vas a hacer menos a mi familia porque tú y tu familia son muy poquita cosa junto a la mía. Mecero, tráeme otra. ¿Qué? Ya, quiero otra, quiero otra, quiero otra. ¿No vas a tomar más? No voy a tomar más. Mecero. Quiero, quiero. No. Joven, disculpe, me voy a limpiar. ¿Qué? Yo quiero otra, tráeme otra, tráeme otra. Lano, no, que no, que Lano, no, que quiero otra, es mi dinero, y con mi dinero hago lo que quiero, ¿me entiendes? Que te, me entiendes. Que cállate, ya es demasiado. Eh, perdón. No, perdón, tú, perdón. Cóbreme lo que rompió y tráigame la cuenta, por favor. Ya, Lano, ¿ya qué? No me quiero ir. ¿No quieres? Que no me... Lo del hipotiroidismo no es para tomarlo a chiste, pero tampoco se va a acabar el mundo. Bueno, lo importante es que, que te traten, ¿no? Y que ya te sientas mejor. A ver, ¿qué me dice el doctor el lunes? Oye, pero si no es eso, pues le tienen que buscar y buscar y buscar hasta que den, ¿no? Sí. Lo que tienes. Sí. Daniel, ¿no te has puesto a pensar que, que a lo mejor es algo solamente emocional? No. O sea, vale que soy muy, muy atacado y que me lo tomo todo muy a pecho, pero no es solo emocional. yo lo único que quiero es curarme. A ver, a papá, ¿qué te haces tonto? Si mañana de seguro la vas a ir a buscar y vas a seguir con el estire y la floja. No te creas. Una cosa es que sienta gacho y otra cosa es que me preste a sus manipulaciones. el tigre delgado no se deja llevar por bajas pasiones. Ay, papá, ella se lo pierde. Hubiéramos podido darle vuelo a la hilacha unos añitos, pero que la refundan en un asilo. Ese va a ser su castigo. Ay, ya tu juventud, hijo, no te quedes con ganas de hacer nada. Nada. Pues no, desde que vi a Paula en la oficina no la he vuelto a ver. No, de veras, de veras, yo no sabía nada de esto que me acabas de contar. ¿Quién sabe la cantidad de estupideces que le ha de haber dicho a mi mamá cuando llegó a la casa? Si lo dices por lo de Rogelio, Paula nunca le creería nada. Ay, mira, ¿sabes qué? Que se entere quien se tenga que enterar. Total, ¿ya qué? ¿Qué puedo perder si ya soy la mala? Soy la peor de todas. ¿Qué me importa? Tania. Lo que Amparo diga o piense no tiene por qué importarte. No te esfuerces, no me vas a hacer cambiar de opinión. No le caigo bien a Amparo ni a Alejandro. Alejandro, no, no, no piensa esto de alguna manera. No, no, no empieces con que Alejandro no, con que Alejandro no, porque si Alejandro te dejó cuando eran jóvenes, salieron a buscarse alguien mejor que tú. Que no sea una pobretona. Así es esta gente de poder, ¿no? Ay, funciona. Quítate que extraña. A ver, Roger, ¿te parece si nos calmamos y lo platicamos tranquilamente? No fue mi intención lastimar a tu hija. ¿Le dijiste que era modestita? ¿Y yo qué culpa tengo que no sepa el significado de la palabra modestia? ¿Vas a retractarte y arreglar este problema? O voy y hablo con tu ex y con tu hijo y les explico las cositas que te encantan. A ver cómo te va. Este, mira, yo mañana por la tarde me voy a Guadalajara, pero nos podemos ver por la mañana. Digo, no creo que valga la pena molestarnos por un malentendido, ¿no? ¿Te parece por la mañana? De acuerdo, nos llamamos. Un beso, chao. Amiguita, amiguita, ¿quieres una galleta para tu café? Pero, ¿cómo? Entonces Sonia anduvo con Salvador e iban a tener un hijo. Eh, Salvador se lo contó todo a Paula. Guau, ¿qué tal? Para colmo, lo de doña Carolina en la agencia. Pues ya para qué te digo, Sonia en este momento está tirada a morir, borrachísima y llorando como Magdalena. Aún no da pena, vaya. Alejandro, ni digas, no serías capaz de enseñarle al cachorro las fotos comprometedoras de su mamá. Sí, obviamente que no voy a hacer eso, Eduardo. Pero que le corto los gastos, se los corto. Y te lo aseguro. Discúlpame, tampoco creo que seas capaz. Es que no te das cuenta que Amparo es incansable. Todo el tiempo quiere más y más y más y no, chava, no puedo. Pasó, dejó de pasar entre Alejandro y yo no importa. Bueno, pero Eduardo es hijo de Alejandro. Si estás enamorada de Eduardo, eso sí importa. No, no, ni siquiera estoy segura de estar enamorada de Eduardo, ¿eh? Creo que lo más valioso que tiene Eduardo es su dinero. claro que fuiste echarte un round con Sonia. Qué mala suerte que Paulita estaba ahí, ¿verdad? ¿Te quedaste con las ganas? Sí, pero mañana me desquito por partida doble. En la noche vengo y le cuento los detalles. Ya sé que a usted esas historias le provocan, esmerbosona, ¿verdad? No hagas que se me revuelve el estómago, mijito. Ah, oiga, ¿y hablando de estómagos revueltos? ¿Qué tal la noche con don Félix? ¿Tuvo bien? ¿La disfrutó? ¿Manita sudada o si de plano le llegaron grueso? Bueno, pero ¿a quién te crees tú, eh? Digo, nomás le estoy preguntando. Sonia, mejor que ni se queje, porque por algo dicen que el karma es canijo, el otro que está tirado a morir es mi papá, ¿eh? A mí se me hace que sí está enamorado como quinceañero de la viejita. Paula piensa que también ella lo quiere, ¿eh? Doña Carolina, pero que no se atreve a reconocerlo. Sí. Y pues ellos, hijo, ¿y si fuera así? ¿Qué tiene de malo que sean felices o no? Pues sí, ¿verdad? ¿Y qué? ¿A poco nosotros no nos merecemos ser felices? Hay que ser un hombre fuerte para admitir la disfunción eréctil. Ahora lo más sencillo es seguir con el tratamiento. Pues lamento haber llegado hasta ahora, doctor. Nunca es tarde, Patricio. Mira, aún estás a tiempo de recuperar tu autoestima y sobre todo tu matrimonio. Estas condiciones nos pasan a la gente de nuestra edad y es debido al estrés. Mira, con esto verás la eficacia de este producto que es rápido y potente. Gracias, doctor. Hoy no es sábado, pero... Le prometí a Paula que no voy a interferir en su matrimonio y lo voy a cumplir. Perdón que lo dude, pero eso está por verse. No, no, yo no voy a ser el responsable de romper su matrimonio ni desintegrar una familia, chava. No. ¿Entonces qué pretendes? ¿La vas a olvidar? No, eso te aseguro que no. Mira, si estuve 20 años sin ella, pues, ¿puedo aguantar 20 más o no? Eso sí, yo estoy seguro que ahora la podría hacer muy feliz. Salud. No. Sí. No, 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 yo no, yo no, yo no podría tomarme fotos así, mi amor. ¿Pero qué tiene de malo? La gente del club lo hace y no pasa nada. O sea, ¿te verás? ¿Me imaginas así exhibiéndome en internet? Y no te preocupes, no te preocupes, mamá, yo voy a empezar a salir con alguien más que me valore, se me olvidare la humillación que aplicaba de hacer esta familia. Alejandro, no piensa como Amparo, cariño. ¡Por favor, mamá, por favor, por favor! Eduardo fue el que me dijo que no le caigo a su papá, no le caigo, no le caigo bien, no le gusto. Entiéndelo, también entiende su postura, le diste drogas a su hijo. Ay, por favor, le diste drogas a su hijo, pobrecito, pobrecito, Eduardo, no, yo no le di drogas a su hijo, él me dio drogas a mí, él me dio una pastilla y para que lo sepas, ese día yo perdí mi virginidad porque aunque pienses esos errores de mí, Eduardo fue mi primera vez.